Joy del grupo Red Velvet de 24 años y Crush de 29 están en una relación amorosa. Joy había colaborado en la canción Mayday de Crush en mayo del año pasado. Lo que dicen es que ahí se amigaron y luego avanzaron hacia una relación amorosa recientemente. Los dos tienen en común que aman a los perros, supuestamente suelen salir juntos para pasear a sus mascotas. El perro de Crush se llama To You, que en coreano significa leche de soja o soya, tiene una cuenta de Instagram de casi 100.000 seguidores y el cantante hasta escribió la letra de una canción pensando en él. Joy había adoptado un maltés a finales del 2018, se llama Het Ni Mi, que en coreano significa señor o señora sol y su Instagram tiene 166.000 seguidores. Seguro que conocen la voz de Crush si son de ver dramas porque cantó de muchos sobre Steve famosos. Actualmente está cumpliendo su servicio militar como trabajador de servicio público y Joy está promocionando junto a su grupo Red Velvet la canción Queendom y su video musical lanzado hace una semana. Ya tiene más de 46 millones de vistas en YouTube.